El sistema frontal que vivió la región el reciente 29 de junio estuvo marcado no solo por inundaciones, cortes de suministro eléctrico y caminos, la caída de árboles en distintos sectores, sino también por la intensa labor que Carabineros desarrolló desde la propia madrugada. Así se observó funcionarios de la primera comisaría de San Fernando en Villa Galilea, prestando apoyo a los vecinos del sector en el retiro de escombros y poda de árboles para evitar emergencias eléctricas e inundaciones mayores. En el sector del retén Placilla junto a bomberos ayudando a vecinos a poner sacos de arena para bloquear el ingreso de agua a sus viviendas. En Santa Cruz calle Cabello, sector urbano de la comuna ayudando a vecinos que sufrieron la inundación de sus casas. En la ruta 90 que une Santa Cruz con San Fernando en tanto, apoyando el despeje de árboles que bloquearon el desplazamiento. Luego en Graneros, Carabineros de la segunda comisaría se desplegó a los puntos más afectados para ver en terreno las necesidades de las personas y activar así las redes de apoyo con la municipalidad. A eso del mediodía personal del retén Yayauquén en Las Cabras, junto a funcionarios municipales, limpiaron un canal desbordado en el kilómetro 59 de la ruta H66G. Mientras que en Chépica, población Villa Centro, Carabineros de la Tenencia colaboraron con los vecinos para impedir que el agua entrara a sus casas. Paralelamente, Carabineros de O'Higgins continuó fiscalizando el cumplimiento de las medidas sanitarias en contra de la pandemia, que por cuarentena sanitaria en las últimas 24 horas arrojó un total de 66 detenidos en la región.